Así muchachos, por nuestra linda tierra paruquina, ante el caballero pulcanero, por mi tierra, siempre primero. Paruquindo soy, que lo sepan, pulcanero por mi provincia, es el orgullo del cholo serrano, que alegre pasar su vida cantando. En mi provincia se vive orgulloso, en mi provincia se vive contento, tierra donde se cosecha la papa, y para todos la vida es barata. Caminando, caminando, bajando por las venas, hasta llegar a mi tierra paruquina. Un saludo muy especial, para la familia Vázquez, para la familia Ruiz, para la familia Mozo, para la familia Cruz. Paruquen tierras de ricos trigales, también se cosechan buenos maizales, así es mi tierra en donde he nacido, así es mi tierra de donde he venido. Cerro Campanero, déjame pasar, porque a mi barrio he de regresar, por Salamanca voy a bajar, hasta la Pampa voy a llegar. Cerro Campanero, déjame pasar, porque a mi barrio he de regresar, por Salamanca voy a bajar, hasta la Pampa voy a llegar. Cerro Campanero, déjame pasar, porque a mi barrio he de regresar, por Salamanca voy a bajar, hasta la Pampa voy a llegar. Cerro Campanero, déjame pasar, porque a mi barrio he de regresar, por Salamanca voy a bajar, hasta la Pampa voy a llegar.